El Túnel del Tiempo porque yo trabajé con Gregorio Weinberg cuando Gregorio tenía una edad o sea que estaba entre Nicolás Sarata y los nietos y nietas que están acá. O sea, Gregorio Weinberg tenía alrededor de 42 o 43 años cuando me tocó trabajar en su cátedra. Yo era estudiante, estaba en la mitad de la carrera de Ciencias de Educación pero antes de eso, como digo, era estudiante antes de elegir trabajar en su cátedra y de ser elegida para el trabajo en su cátedra y como estudiante quiero entrar a ustedes en este ejercicio en el Túnel del Tiempo porque nos estamos yendo a 1962 insisto, es importante ubicarse ahí el clima académico y cultural de la carrera de Ciencias de Educación la carrera de Ciencias de Educación se había creado junto con la de Sociología, la de Psicología las carreras modernas, digamos, de Ciencias Sociales la de Antropología Sociales en 1957 es decir, en el 62 estamos en pleno desarrollismo para seguir la línea de Nicolás y de Pablo estamos en pleno desarrollismo pero no solo desarrollismo y modernización ya seguramente deben haber visto esto antes si lo van a ver durante la materia clara sino que también estamos en la teoría de la dependencia porque no vamos solamente a mencionar la modernización y el desarrollo teoría de la dependencia y ahí nos encontramos en una oscilación epistemológica interesante quiero recordar que el libro Modelos antes de aparecer como libro aparece como documento de Cepal es un documento de Capita Celeste como documento de la Cepal es decir que lo vamos a llamar el ala progresista de la Cepal no me gusta pero sí lo podría llamar el ala de la Cepal que mira América Latina desde América Latina porque claro, la Cepal mira América Latina la pregunta es desde dónde la mira desde dónde mira América Latina la gente que creó la carrera de Sociología mira América Latina pero no desde América Latina este panorama no sé si a todo el mundo pero a mí personalmente que era muy joven y tenía muy buena formación porque salí de la escuela normal clásica y era militante y era militante se me presentaba con bastante claridad dentro del panorama de las materias que yo cursaba que las materias de Historia y Educación realmente hablaban de la dependencia realmente planteaban un modelo latinoamericano bueno, es la primera vez que oíamos hablar de Simón Rodríguez y de lo que representaba efectivamente bueno, nunca había duda que ese era el lugar donde estaba bueno, me tiré a estar entre y era hasta la mitad de la carrera como yo antes segunda de las dos materias porque era difícil decir dónde empezaba una y terminaba la otra Historia de la Educación Universal y Historia de la Educación Argentina en aquella época quería compartir con ustedes dos o tres cosas lo más sintético que pueda como integrante de la cátedra y pensaba hace mucho tiempo pero pensaba pensé en tres elementos que me parecen importantes para mí vida fue una experiencia que duró apenas dos años y medio porque el tercer año se interrumpió en junio de 1966 con el golpe de Unganía pero las reuniones de Cate eran infinitas nos reuníamos todo el tiempo nos encantaba reuníamos y íbamos a la Facultad de Derecho donde Gregorio dirigía una biblioteca de la UNESCO que tenía la sede en la Facultad de Derecho su preocupación continua por brindarle a los estudiantes herramientas que les permitieran entender qué era lo que ellos mismos pensaban acerca de la educación acerca del pensamiento pedagógico que les permitieran arribar a sus propias conclusiones diría yo diría que entonces como ahora primaba en la docencia una visión llamaría evangelizadora por darle un nombre es una visión de vamos todos a pensar lo que piensa la cátedra vamos todos a aprender la biografía de la cátedra para llevarla a la usada final Gregorio digo esto como como crítica general obviamente muchísimas excepciones Gregorio bueno tenía una versión totalmente distinta era una versión que consistía en preguntarle a los estudiantes permanentemente en preguntarnos a los ayudantes que éramos todos jóvenes muy jóvenes permanentemente no teníamos ninguna experiencia Gregorio nos escuchaba cuando nosotros veníamos después de haber leído la biografía la leíamos tres meses antes que los estudiantes veníamos con nuestras propias preguntas con nuestras propias críticas Gregorio nos escuchaba nos escuchaba total paciencia nunca nos daba respuesta jamás recuerdo que nos haya dado una respuesta nos hacía preguntas y más preguntas más preguntas él inventó para mí lo inventó el recurso de pedirle a los estudiantes que en los exámenes no sólo respondieran preguntas sino plantearan preguntas pero lo hacía con ingenuidad con total candor pedía que los estudiantes plantearan preguntas y después pedía que le hiciéramos una lista de todas las preguntas que habían hecho a los estudiantes le interesaban tanto las preguntas de los estudiantes como su respuesta a nuestras preguntas en los parciales y voy a agregar dos cositas nada más que ya entran en el terreno político yo me di cuenta en ese momento algunos no se dieron cuenta hasta años después nos trataba igual a los hombres y a las mujeres esto en la facultad filosofía de 1962 no era un lugar común hace poco conté en el público de acá en esta facultad que en aquel momento las mujeres no podíamos ir a dar examen final con pantalones llevando pantalones estoy hablando del siglo XX estoy hablando del 1962 los hombres tenían que ir con corbata y eso era sencillo porque uno de los muchachos llevaba una corbata se paraba en la puerta y cada uno que entraba a dar examen agarraba la corbata se ponía se ponía la corbata para el examen pero las mujeres teníamos que no podíamos llevar pantalones bueno obviamente entre varias compañeras nos confabulamos para ir a dar el examen en pantalones nos 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 pudimos nos pudimos llevar la protesta las últimas consecuencias pero digo es el clima es el clima que es el día las mujeres no podíamos dar las prácticas de enseñanza en el Mariano Acosta que todavía estaba segregado lo mismo pedimos otra vez se bromaron los tiempos se estaban cambiando no dieron permiso para dar ese es el clima que se iría en ese clima Gregorio te exigía lo mismo pero te exigía te acosaba hasta que traías tu propia posición a los hombres y a las mujeres esto esto lo quiero mencionar porque efectivamente creo que es un artículo que políticamente lo marca y por último me acordé con un algo que dijo Pablo de una conversación que tuve hace poco con un amigo que fue ayudante de él en la historia del pensamiento en esta facultad también en generación se encontró con Gregorio no me recordaba esta anécdota se encontró con Gregorio por la calle Florida al día siguiente del golpe de un ganía desolado estábamos todos y Gregorio lo encaró y le dijo hijito que era la forma que trataba de ese acorde hijito ¿sabe qué hay que hacer porque siempre trataba de decir ¿sabe qué hay que hacer en momentos como este y que parece que todo va para atrás? hay que volver a Hegel hay que releer a Hegel le dijo esto esto tiene un sentido nada más este la filosofía la filosofía y la interpretación de lo que se me había pasado hasta que vos mencionaste Hegel la interpretación de lo que nos está pasando está siempre abierta y con esto termino porque creo que esto es lo más importante que en aquel momento y en la historia posterior de la suerte de seguir tratándolo hasta para siempre eran las preguntas y la apertura lo que caracterizaba su pensamiento y su forma de encarar la ciencia social en principio gracias por compartir este espacio por compartirlo con muchas de las caras que hace poquito terminamos de impulsar la historia general para mí Gregorio Bander representa más que un compañero de cátedra un maestro yo nunca me consideré una compañera de Gregorio si digo si un ayudante de cátedra si una colaboradora y si de alguna manera una alumna porque de hecho lo fui lo conocí en un seminario en un flasso en el año 84 donde él daba por supuesto fundamentalmente una historia de la educación latinoamericana y ahí lo conocí y ahí empezamos a compartir momentos que para mí fueron de aprendizaje un año después cuando cuando Nicolás tenía 8 años aproximadamente yo empecé fui convocada en principio por Cecilia para trabajar en la historia general y en paralelo surgió la necesidad de Gregorio de tener lo que él denominó como gente propia porque Gregorio asumió la cátedra de historia de la educación argentina y latinoamericana con un grupo que había concursado en el último tramo de la dictadura y que además creía en el valor de ese concurso no creeríamos mucho y estaban en su lugar y composición beligerante adjunta jefa de trabajos prácticos y los ayudantes y Gregorio en soledad y ahí entramos a acompañarlo Darío Roldán que era un historiador que también estaba cursando su maestría en flasho y yo y yo que debo haber estado en ese momento año 85 totalmente loca asumí el compromiso de trabajar a los honores en la cátedra de historia general de la educación y en la cátedra de historia argentina y latinoamericana me parece que Gregorio sabía o tenía por supuesto conciencia y le daba un poco de ternura esa situación donde tanto trabajo gratis y además me decía hijita usted puede reunirse porque tiene hijo, marido sí, sí yo puedo ir a las organizaciones de cátedra y demás y después me decía hijita ¿por qué le corre a la tía? ¿a qué le la corre para hacer maestría que le dices el esto, el otro? bueno así era la relación con él era una extrema afectividad generosidad y era agradable trabajar con él aún en un contexto de honor cosa que ahora no se me ocurriría yo siempre cuando me sentía a pensar qué podía interesarles ustedes de mi experiencia personal con el profesor Weimer los que fueron alumnos míos saben que yo muero por las novelas históricas las novelas dramáticas en general por la literatura y tengo en mi memoria una frase de una novela de Joseph Conrad de el Tux que habla de las generaciones y un poco cómo de alguna manera los hombres de gran generaciones quedan al olvido ya no cuentan salvo para aquellos con los que tal vez compartieron momentos fueron respetados fueron admirados por esos hombres y de alguna manera rescatar los 100 años de edad de Gregorio echaría por tierra esa idea de que una generación pase y se va a olvidar digo tienen mucho para enseñarnos y ustedes como alumnos tienen mucho para aprender de sus textos con Beinberg entonces compartíamos de alguna manera yo admiraba en él dos aspectos uno que tiene que ver con la dimensión generacional y otro que tiene que ver con la dimensión académica si bien yo desde el punto de vista político podía tener diferencias con la generación de Beinberg que había integrado esa idea o que tenía esa idea de la universidad un poco la universidad y etcétera que a veces hablábamos sabía que yo era peronista y eso le hacía también muchas gracias porque muchas veces me decía mire chica usted sabe que en mí los pelos me salen que es tremendo la parte de peronismo porque no la ha dado usted yo era una pobrecita que recién empezaba y me enseñó no, no usted se pone adelante da la clase yo me siento ahí en un costadito bueno si dice algo que no está bien yo la corrijo bueno esa y cosas yo trabajaba en la provincia a partir del año el chistis y me decían a ver el peronismo sobrevivió años si usted no va a asesorar vos podés sobrevivir varios años más no tiene necesidad de semejante esfuerzo de la plata tenía un rumor muy particular pero en esa idea de generación yo admiraba mucho esa producción escrita ese amor infinito por los textos por la cultura esa magnífica biblioteca que tenía que era un placer sentarse en esa biblioteca con la señora que nos traía casa huijas un placer sentarse a corregir con él de los trabajos de los alumnos porque se le había ocurrido todo esto digo en el medio de esa cátedra con toda esa disputa donde se le había ocurrido que tenía que dar todos los teóricos para que no los diera la punta de manera tal que era un esfuerzo sobrehumano el ley salvo el peronismo que me lo dejaba a mí hasta se sentaba y corregía los trabajos yo decía no corregía nada cuando nos sentamos a tomar el examen no se los leía todo pero si me sentaba al lado y me decía bueno yo leí este usted lo leyó yo le decía luego un poquito así en cruz no, no es magnífico goles patatas pero lo había leído al detalle a mí me impactaba eso un respeto hacia los alumnos terribles yo admiraba mucho eso una dedicación a la cátedra la idea de la cátedra la idea de la cátedra como un espacio de compromiso y de enseñanza no solamente a los alumnos sino con los alumnos que es el cambio ese espacio que en muchos casos sigue existiendo y en otros que se ha dejado de lado pero para él la cátedra era un espacio de enseñanza también y de formación y en esa idea de que yo era crítica con alguna de sus posiciones por ejemplo respecto a la universidad o era crítico conmigo encontramos un espacio un punto de encuentro que fue bien importante que tenía una una palabrita para eso que era toda esta etapa de la salida de la dictadura el renuncio de la democracia la reinstitucionalización democrática y él decía que era un momento esperanzador de la historia yo creo que sí un momento esperanzador y en las instituciones se vivía con mucho empuje con mucho desafío ese momento de construcción y la idea de que en ese momento había que salir con una sociedad mucho más democrática en sus relaciones yo creo que este fue un desafío importante en el ámbito de la universidad y un poco lo que contaba Silvia de las relaciones a ese momento lo que habían vivido estaban en la carrera y ya estaban terminando o algunos estudiantes que se incorporaban en las en las en las cátedras creo que se vivió una apertura bien interesante y que estamos viendo los frutos de esa apertura en esta etapa y en etapas que se están yo dije que acompañé a a Bainter entre los 25 y los 88 cuando yo conocí a Bainter en el 24 cuando me incorporé a trabajar con él a mí me parecía un señor mayor un señor grande ayer saqué la cuenta y yo hoy soy más grande de lo que era Bainter cuando yo lo conocí y quiero pensar lo que ustedes piensan pero él se dedicaba brutalmente y tenía otros desafíos que en ese momento entre el 86 y el 88 era vicepresidente en el policial y sin embargo daba todos los teóricos y preparaba y demás con muchísima dedicación venía con sus libros con las marcaciones preparaba cada uno de los teóricos con citas cuando venían pensadores escritores latinoamericanos vos te acordás Pablo lo que varía a la clase podía intercambiar con varios de ellos y las clases muy interesantes lo que también me desafiaba y me parecía importante era esta idea que para mí era absolutamente nueva que eran muchos de los personajes de quienes habían hecho los territorios habían generado acciones en educación y demás revisados desde otra perspectiva Biber me enseñó a revalorizar muchos de estos personajes entre ellos Sarmiento yo la verdad después me leí tu libro donde una introducción que hacer revisando la producción de Sarmiento y yo en el momento que empecé a trabajar con Biber tenía muchos prejuicios vinculados al pacundo vinculados a algunos posicionamientos de Sarmiento y con Biber revaloricé otros aspectos la brillante lucidez de Sarmiento para mirar la realidad para detectar para discutir con otros personajes de su época como el Bernardi después de las revoluciones del 48 etcétera lo interesante de todas esas discusiones es revalorizar otro de los admirados por él el antepello pero también Juan María Gutiérrez yo descubrí a Juan María Gutiérrez es el sector de esta casa de estudios lo descubrí de la mano de banda de los textos que él traía del enfoque y de los desafíos para mí Biber fue un ser humano sumamente afectivo respetuoso muy humilde a pesar de todo lo que el desafío que era trabajar con él y ese afecto lo mostraba con esa hijita creo que dos veces y alguna vez que lo llamé por teléfono y entonces seriamente me decía ¿cómo le va profesor Alanta? pero si no siempre fue hijita hijita esto hijita el otro hijita podría hijita su capacidad de apreciar las situaciones políticas en cada caso Biber estaba en ese momento trabajaba en una comisión de UNESCO conocida en París y viajaba que estaban escribiendo una historia de la ciencia o la educación universal y hacían unos viajes y habían viajado a la Unión Soviética año 87-88 y cuando olio bueno yo pregunté como le había miedo que se le contó me dijo hijita no sabe imagínense año 88 ahora usted no sabe lo que es el disparate tecnológico la democracia él había estado en el instituto no sé si se llamaba desarrollo científico científico no sé cómo lo llamaba y había quedado impactado con esto dijo hijita esto desde la perspectiva se cae la verdad y cuando se cayó fue y lo tiró y el otro el otro que tenía que ver con la percepción política además con una sensibilidad frente a la pobreza y con una solidaridad uno de los viajes que había hecho a Brasil volvió también impactado y dijo hijita caminamos hacia eso era el año 87-88 caminamos hacia esta profundización de la pobreza caminamos entonces todas estas cosas creo que eran con él eran como un aprendizaje permanente por eso si tuviera la oportunidad y le diría mire profesor la verdad que yo no fui compañera pero el gusto fue mío aplausos 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 un saludo de la pobreza y de la pobreza que no a mi un saludo a mi un saludo y y la que no que no